Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Por favor, no te vayas. Yo sé que tienes muchas cosas que hacer, pero créeme, esta historia cambiará tu vida. Hoy conocerás el caso de José. Mira este caso. He pasado todo. Niño, yo tengo, no puedo decir no tengo felicidad. Ya yo estoy, que ni siento ni padezco. Yo me llamo José Antonio Martínez. Usted lo regalaron. José, José Antonio Martínez, como él se llama, me tocó tanto el corazón cuando él dice, amigo mío, yo nunca he sido feliz. Fue regalado cuando apenas tenía tres años. Y la persona que lo cogió, dice que a las tres de la mañana, hasta lo llegó a tirar al río. Tocó tanto mi corazón cuando él dice, mira cómo vivo en un paraíso, literalmente, pero vive un infierno. No tiene cómo ir al baño, no tiene agua para bañarse, no tiene de qué comer. Le regalaron una cama, pero no repararon el techo y toda el agua se le entra en la casa. Mira lo que él va a contar, escucha. Ellos me dieron, ella me dio de tres meses de nacido. Y a las cuatro de la madrugada me tiraban en el cañón del río. Y pasaba un río para ver la casa de ella. ¿Usted vive solo aquí, tan lejos? Solito aquí mismo. Mamá con Dios y me era santísimo. ¿Y quién le cocina? Mira, esa yuca que puedes ver ahí, cuando nosotros estuvimos grabando, él ese día no había cenado. Vas a escuchar ahora que él lo va a contar. Y podemos ver esa yuca, cómo tiene mordidas. No sabemos si es de ratones, no sabemos si él intentó comérsela así. A veces nosotros nos quejamos tanto y no le damos gracias a Dios. Y la verdad es que vivimos tan bien. Hay personas que no tienen, señores, prácticamente nada como este señor. Y nosotros no le damos gracias a Dios. Por eso, te pido que escribas en los comentarios, gracias señor. Y con esto, no estás diciendo, yo tengo más que otros y te estás sintiendo orgulloso. No, con esto solo estás siendo agradecido con Dios. Porque de verdad, escucha lo que él va a contar ahora. Mira. Mira, esa es su casa, como puedes ver. Esa es una esquina, literalmente es la esquina. Pero detrás hay un barranco impresionante con un pequeño río que baja. Mira, yo quiero que escuches. Yo sé que te tienes que ir, pero por favor, unos minutos más. Escucha. Sí, como seis años viviendo solito aquí. Hoy comió. Totalmente solo. No, le estoy diciendo que era una leche que me bebí ahí y que ahorita boté la... Ahí le pregunté si él había comido y me dice, bueno, sí, yo una leche y una menta me comí. Eso comió. Y en la noche le pregunto qué cenó, qué va a cenar. Y me dice que lo mismo, ya se tomó un poco de leche con una menta dulce y con eso se va a acostar. Yo no sé si hoy tú pudiste comer, desayunar, si tienes cena, pero la verdad es que nosotros no somos... Mira, dale gracias. Yo quisiera, por favor, que tú escribas en los comentarios, gracias, Señor. Gracias por lo que tengo, porque a veces queremos tanto y ambicionamos tantas cosas en esta vida que no nos damos cuenta que la felicidad está en los pequeños detalles. Escucha lo que él nos va a decir. No te vayas, por favor, escucha. José, porque no he podido hacer nada, porque lo que tengo en fin de aceite ahí no había con qué. Y un arrozito vacío. ¿En el día entero eso es lo que usted ha comido? Ajá. Dios mío. Mira, ahora vamos a dar un tour por su casa. Mira cómo vive él. Yo no sé cómo tú vives, pero mira, mira cómo vive, en qué condición vive José. Entonces, entonces, ¿esa es su cocina ahí? ¿Esta es parte de la cocina suya? Ah, sí, esa es la cocina. ¿Y su cama? ¿Cómo está su cama? Ay, Dios mío, ya usted ve. Yo, ella está, porque el colchón está nuevo, ellos me trajeron un colchón nuevo y todo así. Y está ahí. Mira, yo creo que veas esa parte, mira. Fíjate en esa parte, está prácticamente abierto por ahí el techo. Cuando él intenta dormir, imagínate el frío que pasa este señor, José. La verdad es que yo te pido que escribas en los comentarios, vamos a ayudar a José. Yo solo no puedo hacerlo, pero cuento con tu ayuda. Con compartir este video, nosotros podemos ayudar a José para que tenga que comer, para poderle reparar el techo de esta casa, que se le regaló un amigo de él para que él le cuidara, esos gallos y gallinas que tú ves ahí. Creo que el señor falleció y por eso él no tiene ayuda, no tiene prácticamente a nadie que pueda ayudarlo. Solo nos tiene a nosotros. Escucha lo que él va a contar, lo que le sucede casi todas las noches. Recuerda compartir, por favor. Te pido que lo compartas. Estos son los casos que tienen que hacerse viral. A mí me encanta lo que él nos va a enseñar ahora. Escucha. Él quiere saber cuándo está lloviendo, si se le moja la casa. Ay, sí. Ay, sí. Y esa, la porcentrico también, porque ya debe ser un cien viejo. Mira, 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 mira. Esa gotería, ahí está, tiene gotera y cosas que pasa cuando llueve. No hay unico montaje. Eso. Ya. No tiene peizos ni nada. Nada, nada. Eso le dejan a... Como puedes ver, en ese piso de piedra se la pasa el caminando descalzo, ¿eh? Tiene un solo par de botas de goma, que con esa utiliza él para todo prácticamente. Señores, es increíble las condiciones en las que vive José. Por favor, si no has escrito en los comentarios, ayúdame. Vamos a ayudar a José. Con escribir esto, nos puedes ayudar para poder ayudar a José. Mira, mira lo que él nos va a decir ahora. Una, una... Un cacao, ni que payalle de semente, ni una menta. Entonces, usted no cocinó porque usted no tenía aceite, me dijo. Ajá. No tiene nada aquí. Nada, creo que hay como... Tengo cuatro libros de arroz, pero no tengo que... Con qué te de... O sea, eh... Acompañar, la acompaña. ¿Estufa tiene? No, no, aquí no hay mismo. O sea, que usted cocina en esa... Mira, mira el foco, mira, mira. ¿Y qué tiene usted aquí? ¿Usted tiene para la palabra su ropa, su cama? ¿Tiene? Ay, Dios mío, que yo tengo que chapearla. Oye, me tiene que chapearla. Él va a bajar a un arroyo que vas a ver casi... Ya casi va ahí esa parte. No te vayas, por favor. Y vas a ver en el arroyo donde él tiene que bajar para buscar agua para tomar, pero también mojar la ropa como él pueda para sacarle un poco de sucio. Señores, yo creo que nosotros tenemos que ayudar a José. Por favor, yo quiero que tú escribas aquí en los comentarios una lavadora para José. Quiero que escribas una estufa para José. Quiero que escribas, vamos a ayudarle a hacer una pequeña casa a José. Yo creo que él se lo merece. Yo no sé qué tú crees. No sé qué opinas. Déjame leerte en los comentarios, por favor. Y recuerda compartirlo, por favor. Compártelo. Nosotros podemos cambiarle lo que le queda de vida a José. Escucha lo que él dice ahora. Escucha. Yo le puedo sacar. ¿Y nevera, nada? Nada, mío. Sí. A lo que Dios quiera. ¿Y luz? ¿Tiene luz aquí? ¿Tiene? ¿Luz? ¿Tiene luz? ¿Energía? Ay, no. ¿Tiene luz? ¿Dónde está ahí el baño? ¿Tiene baño usted aquí? Nada, mío. Que no hay nada. Mira. Mira para dónde él tiene que ir cuando, Dios mío, para hacer sus necesidades básicas. De nada. Porque, finalmente, ¿qué yo puedo hacer? ¿Qué puedo resolver? ¿Y para su necesidad, cómo te hace? Día y monte por ahí. Wow. El agua. Día y el arroyo. De ese arroyo, él va a buscar el agua. Mira, mira cómo se ve esa agua, Dios mío. De ahí, ¿cuántas bacterias tendrá esa agua posada? De ahí, él tiene que bañarse, ir a buscar agua para tomar, pero también hace sus necesidades básicas. Dios mío, yo creo que nosotros podemos ayudar a José. Yo no sé qué tú crees, no sé qué opinas, pero yo creo que sí. O sea, ¿usted tiene que bajar todo ese camino que vemos? Sí, sí, a bajar y por ese caminito. Cuando puedo bajar, porque eso se pone cuando llueve, como un jabón. O sea, ¿así usted se pasa aquí todos los días, 24 de diciembre, todas esas fechas solo aquí? Sí, mío, porque ¿para dónde? ¿Qué usted va a cenar hoy? Escucha lo que él dice. Ah, yo me bebí una lechita ahí y me comí una ventecita. Dios mío. Y con eso yo me acuesto. ¿Una menta? Una ventecita. Una ventecita dulce. Una menta dulce. Y una leche, ya. Una leche. ¿Cuándo eso se va a costar? Sí. Ay, yo me alegro mucho. Que yo vivo aquí. Escucha, ahí le preguntamos a él que cómo él se sentía cuando personas pasaban por ahí. A veces, ¿eh? A veces. Cuando personas pasaban por ahí y se detenían un rato con él. ¿Cómo se sentía? Escucha lo que él dice. Sí, así, como la anima sola. Sí. Y cuando yo veo gente aquí, ay, una alegría tengo yo. Qué hermoso. ¿Qué? ¿Tiene hijo usted? Atención. Yo quiero que preste esa atención. Yo no sé si tú tienes hijos, pero escucha lo que le hace el hijo a José. Bueno, le hacía, ¿eh? Le hacía. Y la verdad es que nosotros tenemos que tomar conciencia, señores. Ayudar a nuestros padres. Escucha lo que hace el hijo, Dios mío. Escucha bien. Uno solo. Es como si no lo tuviera. Ay, Dios mío. Porque él no se debela por mí. No se preocupa por él, pero escucha lo que hace. Porque él, hasta un paso que yo tuviera, si me lo podía llevar y me lo llevaba como varias veces, me lo llevó a hacer. Entonces yo digo que una gente, que lo que le sea de, que lo que le sea a uno de atraso, ¿te ves? Que trate de quitarle una cosita que usted tenga. Entonces mejor uno viviría aparte de aquel, que haga su vida. Y yo hago lo mía, como pueda, como Dios me ayude. Oye eso. Pero con este frío, hay veces que no, ni me baño. Ahí le preguntamos a José, porque lo vemos que él está todo el tiempo abrigado, estaba un poquito frío. Y le preguntamos si él tenía abrigo. Y me dice, no, no, yo no tengo abrigo ni nada, poca ropa. Cuando hicimos el recorrido por la casa, pudiste darte cuenta. Lo único que él tiene, no tiene ni siquiera un abrigo. Y le decimos, pero ¿y usted se bañó hoy? No, no, no. Y con este frío. Porque imagínate bajar a ese arroyo. Dios mío. Y la verdad es que con una tubería, con una bomba, nosotros podemos ayudar a José. Por favor, yo necesito que tú una vez más escribas, vamos a ayudar a José. Yo sé que juntos podemos. Y le vamos a preguntar a él cómo él se sentiría si juntos podemos ayudarlo. Y escucha lo que él responde. Dios mío. Escucha. Es agua corta, es agua de sarrollito, de fría. Es como que tuviera hielo. ¿Usted cree en Dios? Adiós por ser creyente. Hay que creer en Dios y que hay que creer. Yo creo que tú escribas esto en los comentarios. En Dios es que hay que creer. Hay mucha gente que no cree en Dios. Hay personas, de hecho, que se avergüenzan de decir que ellos creen en Dios. Si tú eres de los que no te avergüenzan, yo lo voy a hacer, voy a escribirlo. En Dios es que hay que creer. Escríbelo para que le duela al enemigo, para que le duela al enemigo de que tú y yo juntos vamos a ayudar a José. Escríbelo. ¿Ya lo escribiste? En Dios es que hay que creer. Qué lindo. Escucha bien. Porque esa es la llave de uno. La llave. Si usted pudiera pedirle algo a Dios, ¿qué usted le pediría a don José? Atención. Hay gente que le pide a Dios villas, dinero. Hay gente que le pide tantas cosas a Dios. Y escucha. Wow, Dios mío. Para mí esta es la parte más fuerte de esta entrevista que le hicimos a José. Escucha lo que él dice. A Dios mío. Me alimenté con mi comida, que no me falte. Eso lo pediría yo, dice Señor. Porque ya yo no me aspiro nada más que a vivir los días que me quedan. Y yo mismo, ya yo lo que espero, que Dios me mande a buscar. Wow, yo lo que él dice. Ya yo lo que pido y lo que espero es que Dios me mande a buscar. Ahí fue que nos dijo, yo he sufrido demasiado. Ya yo estoy que no siento. También nos contó que ahí intentaron asaltar los señores en esa condición. Dos ladrones entraron buscando, buscando en esa casa a ver si encontraban dinero. Y el otro le dijo, no, no, dejemos a este señor. Este no tiene nada. Después que lo maltrataron. Señores, aún así hay gente tan injusta. Wow, Dios mío. ¿Entiendes? No le puedo decir más nada de ahí para allá. ¿No tiene usted un radito para escuchar música aquí? Señor, yo necesito que le regalemos un radio a José. Escríbenlo en los comentarios, un radio para José. Señores, en esa soledad en la que él vive. Y no tiene ni siquiera cómo poder escuchar una música para sentirse... Wow, Dios mío. Escucha lo que él dice. Ay, me trajo... Cuando está de viñero, me traje un radito. Y vea, y ese... Lo ya se dañó. Y lo ya arreglaba y el hombre se lo llevó. Dios mío. Óyeme, cómo es que hay gente así. Tenía un radito, lo manda arreglar con alguien y se lo robó. Sé impresionante cómo las personas abusan. Aún de personas como José. Dios mío, ¿eh? Qué abuso. Escucha esto, escucha. Y compré unos chelitos que me dieron. Te verás las muestras. Compré uno. Y después se iba a la vera de... De el fogón para que se calentara. Y me... Y como que ya uno te ve ya uno estaba variando. Se me olvidó. Y se quemó. Dios mío. Vea la muestra. Vea. Mira el hueco. No sé si puedes notar el hueco que tienes radito. Con una brasa ahí, ¿eh? Del fogón se le quemó. Yo creo que nosotros podemos comprarle un pequeño radio a José. Con suficientes baterías. Porque es un tema. El poder salir de donde vive. Mira cómo camina agachado todo el tiempo. Llegar hasta el colmado. Que la verdad es que en vehículo... Yo creo que fueron más de media hora. Imagínate a pie. En esta condición. Señor, nosotros podemos ayudar. Ya lo escribiste. Un radio para José. Escríbelo. Compártelo, por favor. Que si logramos hacerlo. Si cuento contigo. Si me ayudas compartiendo este video. Vamos a poder arreglarle el techo a la casa de José. Y también comprarle un radio. Por favor, vamos. Ayúdame. ¿Lo hiciste ya? ¿Eh? ¿Lo hiciste? Escucha. Se quemó. Escucha lo que le va a decir. ¿Ves la linterna? Que me la quemó. Como no tenía luz. Le preguntamos que cómo se alumbraba. Entonces nos dice que tenía una linterna. Escucha lo que le pasó a la linterna. Escucha. Que me traje ahí. Ahí está. Ahí se va. Porque ese bombillo. Aquí bombillos no aparecen. Eso es tan lejos, señores. Que no aparece siquiera. Un bombillo para una linterna. No, pero está increíble. Es lo oscurito, mi hija. Ya de la... Increíble. So yo ya... De la noche yo toco octavio ya. Sí. Porque no hay con quien hablar. Ni nada. De radio. Ahora está ahí. Que él no dice nada. Ay, mi radio. Señor, se le dañó el radio, José. Escucha lo que él dice. Escucha. Escucha lo que él dice. Ahora sí, ahora es mi pedillo. Ese es mi amiguito. Oye, él le dice su amiguito a radio. Ese es mi amiguito. Ahora se me dañó, se le perdió. Señores, vamos a buscar. Escríbelo, por favor. Escucha esto. No, a la seis. No, a la seis ya, por ahí estoy yo levantado ya. O la seis. Escucha esto. Nosotros normalmente nos levantamos, colamos café. No sé si te gusta el café o té, lo que hagas. Pero escucha cómo cuela José el café. Pero escucha cómo cuela José el café. Escucha esto. No, me siento ahí, cuelo un cafecito. Yo lo cuelo en una cántara. Escucha cómo lo hace él. Señor, es una cántara porque ni siquiera tiene una greca para colar café. Señor, escríbelo también. Es una greca para José. Yo necesito que alguien escribe en los comentarios una greca. Que podamos comprarle una greca. José, escucha. Mira cómo cuela el café. Mira, mira. Increíble. Dios mío. ¿Sí? No tiene greca. Yo lo cuelo en una cántara. Ve así, Viri. Mira. Yo lo cuelo aquí en esa cántara. Mira, en esa cántara cuela el café. Le preguntamos si no tenía un colador. Y dice, no, no. Hay que esperar muchísimo con un colador. Y después hay que tener otra cosa. No sé cómo se llama. Señores, increíble. No, no. Dios mío. Entonces, lo vaseo en otro envase y lo anduyo. Y esa zurrapa queda en la cántara. Y no, no, no. Cuando viene alguien aquí y le regala algo. ¿Cómo usted se siente? ¿Cómo usted hace? Qué lindo. Mío, feliz de la vida. Porque uno se alegra. Mandó Dios la comida. Y si uno no tiene pensado comer, ya va a comer. Wow. Señores, hay días donde él no come, no tiene nada para comer. Dios mío. Por obra de Dios. Amén. Entonces, hemos querido traerle aquí suficiente comida para que usted tenga por un tiempo. Mira la expresión de José. Yo necesito que prestes atención a este detalle. Porque la verdad es que en las ayudas que hemos hecho, nunca había recibido esta lección. Escucha lo que él va a decir. Mira. No, pero eso fue Dios que llegó. Wow. Escucha, escucha. Eso fue Dios que llegó. Dios mío. ¿Cómo se siente? No sé. Ay, pero me siento mismo. Feliz de la vida con usted. Mira ese rostro. Dios mío. Ay, pero sería Dios que me dio tan gente para acá. Quisimos traerle ahí comida por un tiempecito y algo de dinero para que usted tenga por un tiempecito. Exacto. Ay, que Señor sea con ustedes. Amén. Que tienen que ser ayudados del divino Señor. Señor, lo hermoso de ayudar a alguien son todas las bendiciones que estas personas nos dan cuando lo hacemos. La verdad es que yo quiero motivarte a que ayudes a los demás. Tú puedes también ayudar a José dándole me gusta, compartiendo este video. Señores, vamos a hacerlo viral. Nosotros queremos ayudar a José a que tenga un techo en los años que le quedan de vida. A que pueda tener un baño, una lavadora. Poder acomodar, señores, a José, que dice, yo nunca he tenido felicidad. Escucha lo que él va a decir. Mira, escucha. Esto fue lo que más me impresionó. Por suerte, la gloria va a ganársela. No se olviden de mí. Escucha lo que él dice. No se olviden. Wow. Yo quiero que tú escribas en los comentarios. No se olviden de José. Vamos, escríbelo, por favor. No se olviden de José. Wow. Porque a veces hay personas que pasan por ahí, lo ayudan y está bien una sola vez. Pero él necesita, señores, de nosotros. José necesita de nosotros. Por eso escribe en los comentarios. No se olviden de José. Dios mío. Escucha. Que nada más cuento con ustedes. Ay, a ver, si es de ranchito. Yo quisiera que me ayudaran a poder yo cobre este ranchito, arreglarlo. Que mojándome que todo. ¿Qué tú crees? ¿Podemos ayudar a José a cobijar su casa, su ranchito, como él le dice? Dime, ¿qué opinas? Déjame leerte en los comentarios, ¿eh? Ay, si serán ustedes ayudados. Si ustedes me hacen ese mundo. Amén. Wow. Escucha lo que dice él. Si me ayudan a arreglar este ranchito, me están haciendo un mundo. Ayúdenme. Ay, si ustedes me hacen ese mundo. Dios mío. Wow. El mundo para José sería no mojarse cuando llueve. Dice él, en estos días llovió y pensé que me iba a desaparecer. Señores, en una ocasión nos contó, tuvo que dormir en un cementerio. ¿Eh? En un cementerio. En una fosa ahí se entró. Increíble, señores. Con el que puede más, a ver, si yo he dado una penitencia a Dios, porque ya no, cuando es el tiempo de agua ahora mismo que se chamó, dije yo, me pedí. Dios mío, escucha, escucha. Una cama moja. Oye. Ustedes tienen que ser ayudado de Dios. Amén. Gracias a José. Porque a veces que las cosas son bendiciones. Amén. Qué bueno. Bien. Señores, en esta condición vive José. Nosotros contamos contigo para poder ayudarlo. Aquí, en esta noche, junto al equipo, pudimos darle un poco de cena a José. Fíjate cómo él está ahí cenando a la felicidad. Él pensó que no iba a cenar en esa noche. Y ahí pudo cenar. La verdad es que es tan triste conocer esa historia. Yo no sé cómo vives hoy. Pero la verdad es que juntos podemos ayudar a José. Que él tenga una mejor calidad de vida. Él nos decía, amigos, ya yo no aspiro muchas cosas en la vida. Cuando uno es joven, desea tantas cosas. Pero ya uno lo que quiere es comer tranquilo. Poder descansar, dormir los días que me quedan. Mira la casa. Ahí vive él en esa esquina. Yo creo que juntos podemos cambiarle ese techo. Hacerle una casa más digna a José. Por favor, te pido que le des me gusta a este video. Te pido que lo compartas. Si deseas colaborar con este caso, escríbenos. Escríbenos para poder ayudar a José. Juntos podemos cambiarle la vida a José. Vamos, hazlo. Hazlo, compártelo. Dale me gusta. Déjanos saber si deseas colaborar para que José pueda tener los alimentos básicos. Yo quiero que mires el rostro de José. Una vez más. No te vayas, ¿eh? No te vayas. Yo sé que te he robado mucho tiempo. Pero mira una vez más el rostro de este hombre. Mira. Mira, José. Ahí estaba conversando con nosotros. Dice él, hay tantas veces en que me siento solo que uno piensa tantas cosas. Y en esas cosas que piensa, ¿en qué sería? ¿Será intentar contra su vida? Yo no sé. Cuento contigo. Por favor, dale me gusta y comparte esa historia. Compártelo. ¿Por favor, dale me gusta? Gracias por ver el video.